México, primero fue en el centro del país, después en el norte, y ahora el sur será testigo del tercer debate presidencial 2018, el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, será la sede de este encuentro el 12 de junio, en medio de un reciente escándalo en el que, por medio de un video, se manifiestan presuntamente los acuerdos entre los hermanos Barreiro y el candidato a la presidencia de Por México al frente, Ricardo Anaya, quien a su vez respondió que todo es parte de la guerra sucia en su contra orquestada por Enrique Peña Nieto. Pese a estos temas, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultora, indicó a el debate que es poco probable que cambien las tendencias en las preferencias del electorado y sea un debate con amarillismo y confrontaciones, lo que le gusta ver a la gente, comentó, quizá la circulación en videos en contra de Anaya subido de tono pueda generar un poco de amarillismo y entonces Aumentar la audiencia, pero es algo que desconozco, de acuerdo con Ugalde, este debate ofrecerá temas de mayor relevancia para el electorado, además de que en el segundo debate faltó un poco la discusión de los temas en campaña, afirmó, tendencia y voto en este tercer debate, Los temas a abordar serán crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable, salud y cambio climático Estará dividido en esos tres bloques y comenzará y cerrará el debate Ricardo Anaya Cortés De acuerdo con el director de la consultora Integralia, la participación de Anaya podrá ir en favor de defenderse y ratificar su postura en contra de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador Supongo que esto le dará energía a Anaya para lanzarse con frontal confrontación con el presidente Peña Nieto y López Obrador Y eso le puede dar interés y amarillismo y puede darle un tono de mucho ataque, y eso a la gente le gusta mucho, señaló, en cuanto a si este tercer y último debate que se realizará a pocos días ya del primero de julio, día de la elección, repercutirá en las tendencias de votación en las que López Obrador es el puntero, señaló que no cree que exista gran cambio, no creo que haya mayor cambio en la tendencia de votación, No veo razón por lo cual ocurra así Ahora, puede ocurrir que hoy en la noche o mañana en la noche salga la versión 2, la versión 3 de los videos de Anaya, y entonces podría ocurrir que para él Martes en la noche estas bombas mediáticas de redes sociales le hagan daño significativo a Anaya, no lo sé, no lo sé porque desconozco que trae la parte 2, dijo En cuanto a si las acusaciones de Anaya podrían repercutir en contra del candidato por el PR y PAN al PVM, José Antonio Mid, quien ha permanecido en el tercer lugar de las tendencias de intención de voto, Ugalde consideró que todo dependerá del criterio de los Ciudadanos, 2 puede ser, pero no sé cómo vaya a reaccionar el público, pero es una posibilidad, por supuesto, comentó, el tercer debate será transmitido este martes 12 de junio en punto de las 9 y 30 horas del centro del país, 8 y 30 horas de Sinaloa Los moderadores serán Gabriela Huarquentin de la Mora, Leonardo Antonio Curcho Gutiérrez y Carlos Puth, Soberón, quienes tendrán cada uno a su cargo uno de los tres segmentos y para lo cual se sortearán los temas previo al debate Cabe mencionar que en este debate también intervendrá el público, pues los moderadores harán 12 preguntas seleccionadas dentro de las 11.388 que fueron propuestas en Twitter y Facebook y clasificadas por temas Usted podrá seguir esta transmisión en vivo por la página de Facebook periódico El Debate, en esta nota, Elecciones 2018 Tercer Debate Candidatos